¿Se imagina si pudiera usted beneficiarse del guiado automático incluso en campos que se hubieran plantado sin un sistema de guiado? Con Autotrek Vision puede hacerlo. Autotrek Vision usa una cámara montada en el frente para ver el grano o el maíz en su fase de crecimiento. Puede detectar y ver los cultivos en hileras en fase de crecimiento siempre que la cámara pueda diferenciar entre el cultivo en hileras y el suelo en medio. Mantiene las ruedas del vehículo en el centro entre hileras y reduce los daños a los cultivos en campos sembrados sin un sistema de guiado automático o que presentan imprecisiones a causa del desplazamiento de un accesorio al plantar con el sistema de guiado o para el que no están disponibles las líneas de guiado. Funciona incluso de noche. Autotrek Vision le permite trabajar más rápidamente y con menos daños en el cultivo a velocidades de trabajo de hasta 30 km por hora. Como función única en la industria, el sistema genera de forma automática una línea A-B en el fondo. Si la cámara no es capaz de detectar hileras, el sistema inmediatamente retrocede hasta la línea A-B creada automáticamente. Autotrek Vision funciona si los cultivos tienen al menos 10 cm de alto, pero también funciona en condiciones de cultivo más alto. Autotrek Vision incluso funciona con un esparcidor de estiércol en el maíz en su fase de crecimiento tan pronto como las plantas tienen al menos 20 cm de alto. Benefíciese del guiado sin las líneas de guiado. Adelántese con Autotrek. Autotrek Autotrek Autotrek